The Queen, junto con otros miembros de la realeza, organizará una recepción para líderes de negocios e inversiones internacionales en el castillo de Windsor la próxima semana. Sin embargo, un miembro clave de la familia faltará durante la velada, la ausencia de Kate, duquesa de Cambridge, de 39 años, en la recepción ofrecida por Su Majestad, de 95 años, antes de la cumbre de inversiones globales no pasará desapercibida el 19 de octubre. El príncipe William estará allí con el príncipe Carlos y otros miembros de la realeza que pueden hacer los fanáticos se preguntan por qué Kate no ha sido incluida en esta ocasión. El trabajo de Kate para apoyar a la corona es a menudo elogiado por el público. Se sabe que ella y el duque de Cambridge, de 39 años, se entregan plenamente cuando están en compromisos reales, y desde que el príncipe Harry y Meghan se retiraron como miembros de la realeza en marzo de 2020, la forma en que las duquesas cumplen con sus deberes se ha vuelto aún más notable. Sin embargo, se cree que Kate podría querer concentrar su energía en preparar a los niños para la mitad del período. Las vacaciones escolares están a la vuelta de la esquina para Prince George VIII, Princess Charlotte VI y Prince Louis III, y si las vacaciones de este año son similares a las del año pasado, los tres jóvenes probablemente estén contando los días. En 2020, según los informes, las duquesas alquilaron una encantadora cabaña de piedra en las islas de Exili, un archipiélago frente a la costa de Cornualles para disfrutar de unas vacaciones en casa con sus hijos pequeños. Pero antes de partir hacia las islas, George, Charlotte y Louis, con la ayuda de William y Kate, hornearon cupcakes para un hogar de ancianos en Norfolk. Si algo parecido al año pasado está en las cartas, Kate podría estar ocupada planeando y, comprensiblemente, no estará disponible para asistir a la cumbre. ¡Suscríbete al canal! Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. . . . . Música Música